Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro concierto número 6 de temporada virtual. Gracias para seguirnos, gracias para apoyarnos, gracias para comentar en nuestras redes sociales. Como cada viernes desde el principio de esta segunda temporada estaremos con ustedes en su casa a las 7 de la noche, en Facebook y en Youtube. Hoy vamos a dividir otra vez el orquestan en varios ensambles. El primer ensamble es un ensamble de trombones que nos tocarán dos piezas. La primera es un estudio de Enrique Crespo sobre unos temas de un gran compositor que se llama Numbruckner. La segunda pieza es un arreglo de un área de ópera, de la ópera Turandot, y este área es Nessun Dorma, uno de los más conocidos tema para tenor, pero el arreglo es para trombón solo y ensamble de trombón. Después cambiamos de ensamble para una música mucho más ligera, una música francesa de un compositor francés que se llama Gabriel Faure, y su pieza será La Pavan, una pieza muy bonita con un quinteto de alientos de nuestra orquesta. Después tendré la oportunidad de juntarme con un quinteto de cuerdas para tocar una pieza de piazzolla muy bonita que todos conocemos por supuesto, que es la Milonga del Ángel. Después una de las primeras sorpresas de la noche es un compositor de la propia orquesta que es el maestro Fabián de Segundo Violines. Hizo una pieza muy mexicana muy bonita para violín y piano que él va a tocar con nuestro pianista Jacob, se llama El Canto del Violín. Después otro ensamble, un arreglo muy bonito, muy especial que nos hicieron especialmente para esta ensamble, es para Oboe, dos violines viola cello. Son muchas obras, perdón, pero es otra vez el compositor argentino Astor Piazzolla y es el libertango. Seguro todos lo conocen, todos lo van a disfrutar. Después la segunda sorpresa de la noche, una de las obras que elegimos como ganadora de nuestro concurso de compositores mexicano es una obra de la maestra Yet Lanessi, que es violista de la orquesta. Es una de los miembros fundadores de nuestra orquesta. Está desde 23 años en nuestra orquesta y hoy tocaremos una obra de ella para percusiones y viola solo, ella va a tocar por supuesto, se llama El Espirar. Muy bonito, muy mexicano, con colores muy mexicanos, casi ancestrales. Pero ella nos va a explicar mejor sus obras que yo. Y terminaremos con nuestra nueva arpista, Betuel. La maestra Betuel va a tocar de solista una pieza, otra vez francesa, muy bonita para arpa y ensamble de cuerdas, que es las danzas sagradas y profanas del compositor francés Claude Debussy. Ponnos todos los comentarios que quieren, esperemos que los van a disfrutar muchísimo. Nos pueden también regalar estrellas por supuesto, pero lo más importante es que estamos con ustedes en su casa para que puedan guardar su distancia y que puedan guardar salud. lo más importante, estamos con ustedes y que lo disfrutan muchísimo. Gracias por ver el video. 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 Esta obra, se hizo crear pequeños, con cuatro movimientos, para hacer conciencia en las personas, de no perder el contacto con la Madre Tierra y no dejarse absorber totalmente por la tecnología, ya que somos seres de luz y tenemos que seguir en equilibrio. La magia de la vida está en nuestros cinco sentidos. El segundo movimiento es la tormenta, para viola solista, dos violines, violonchero y percusiones. Está inspirada en el compositor Bedri Gessmetana y su cuarteto número uno llamado de mi vida. Representa nuestros miedos y la vida, las enfermedades, los desastres, la sociedad y la muerte. Él vivió una vida muy triste al morir su familia entera de tuberculosis quedándose solo una hija, pero también una enfermedad lo dejó sordo y con un zumbido que lo volvió loco. Sin embargo, su amor a la música y a su hija hizo que siguiera componiendo grandes obras hasta morir. El tercer movimiento es la semilla encantada, que es para viola y percusiones. Representa la magia del nacimiento de una nueva vida y la energía que hay alrededor para que esta vida surja al exterior. En algunos lugares se hacen rituales para que las semillas den frutos y crezcan grandes los árboles frondosos. Estos rituales los hacen generalmente con tambores, con música alegre, como ofrenda la madre tierra. Así como los encantadores de serpientes hacen sonar su música para que salga la serpiente, represento esta música con tambores y música del oriente. Su cuarto movimiento es la danza, es para dos violas y percusiones y es un canto a la vida, a la naturaleza y al universo del que somos parte. Cada uno de estos movimientos fueron creados para el encuentro de artistas. El tercer movimiento que es la semilla encantada fue el que ganó en la convocatoria de compositores mexicanos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este tercer movimiento lo estrené con pista en el encuentro de artistas en noviembre del 2019 y fue estrenado en vivo ya con las percusiones un 8 de diciembre de ese mismo año con los percusionistas de la Filarmónica de la Ciudad de México y la violista mexicana Felisa Hernández. Los invito a que escuchen la obra La Semilla Encantada con la orquesta sinfónica. Me dará mucho gusto que estén ustedes presentes. La Filarmónica de la Ciudad de México 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!